la más cordial de las bienvenidas a reacciones musicales y agárrese fuerte porque yo creo que hoy tenemos algo bien chévere algo bien bacano algo bien padre algo bien 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 bonito porque este la banda que me solicitan tono lec pues ya sólo ese nombre está un poquito interesante le di por acá google bien rapidito dice tono lec es un dúo musical del norte de argentina integrado por el cantante char bogarin y el compositor diego pérez quienes durante más de una década han desarrollado una fusión musical electrónica con cantos étnicos ahí es donde está interesante de las tribus toba y guaraní sus composiciones enfatizan la mística y el espíritu de las tribus nativas así como la identidad musical de su país se les considera el nuevo sonido del panorama mundial nacional el dúo tono lec es a lo que vamos a reaccionar la canción esto está muy extraño se llama so callo lec y mi caballito son no sé si este esto es una traducción o que sea la cosa por ahí me la van a recomendar o me lo van a contar en los comentarios por ahora la más cordial de las bienvenidas y vamos entonces de inmediato con tono lec para escuchar con audífonos definitivamente wow ah y 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 ¡Gracias! 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 Agustina Victoria Colasso ¡Qué hermosa sensación me produce escucharlos! Mantienen viva la lengua de los pueblos originales Sí, pero no me dicen qué pueblo es Carlos dice Estimado Julio Ningún brillante artista fue ponderado en su tiempo Es más, fueron ridiculizados Nada mejor que el caso de Picasso Incluso Dalí No sé de qué se estarán hablando por acá Y por acá dice General Dalio Un argentino me introdujo a esta canción Realmente me encanta Qué voz maravillosa Saludos desde Turquill ¿Turquillé? ¿Será Turquía? No lo sé Vamos a terminar de escuchar esto bonito Esto es muy bonito Suena muy folclórico Suena muy tradicional Y pues qué bueno el rescate de esa lengua A la que está haciendo esta muchacha de Tonolec ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver qué os ha parecido esto de Tonolec Está bellísimo Sol Cayo Lec Mi caballito Un reencuentro con nuestras culturas Nuestras tradiciones Y en esta canción especialmente Con nuestras lenguas ¡Qué belleza de canción! Ojalá pues tenga la oportunidad De que usted me recomiende Más canciones de Tonolec Porque realmente quiero conocer más de su música Por ahora amigos Ojalá la hayan disfrutado Cuénteme todo lo que quiera Si alguien conoce la letra O tiene una traducción al español Por favor déjenmela saber en los comentarios Que me gustaría saber qué dice esa canción Por ahora gracias A cuidarse Denle like al video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!